¡Hola, hola de conmigo! Somos Saldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre revestimientos de muros. ¿Qué hacer con las paredes? Un tema importante. Un temazo, un temazo. Un tema para ir. Temazo. Es que están terribles porque de repente tú vas a decir, pucha pinto, ¿qué hago? Bueno, a ver, le vamos a dar hartas opciones. Todas las alternativas. Pero antes de eso vamos a nuestra sección, poniéndose al día. Y primero cuénteme usted que viene recién llegando a su país y exija respeto. Exijo respeto. Llegué a lo que nita, si se está. Es día de rueda, Llego Rodríguez. Es día de rueda. No, oye, que así tan relajado. Te juro que me sé que hago una semana más. Pero no en el resort, ojo. No hay. ¿No te gustó tanto? O sea, sí, sí, me encanta. Porque es súper relajante. Ah, pero primero, primero cuéntanos, ¿dónde fuiste? Ya, primero fui a México. Fui a... No a las Cancunes como a la Pamedia. Yo me fui a Playa del Carmen nomás. Porque yo no fui... ¿Y Cancún es mejor que Playa del Carmen? ¿Ah? ¿Cancún es mejor que Playa del Carmen? No sé. Está como al lado, ¿no? Están al lado. Sí, están al lado. El otro día como más para la... como más para... hacia el sur. ¿La Virginia Leemos también estaba en Cancún ahora de nuevo? Sí, pues estuvimos cerquita. Sí, sí. De hecho, ya estaba en el... en el Hard Rock. Yo estaba un poquito antes en Playa K. Que es como un condominio. Ya. Es que igual Playa del Carmen... Porque fuimos a Playa del Carmen con Pablo. Fuimos a la ciudad y ahí a ver. Y está peligroso. La droga ahí, la droga, la droga, la droga. Sí, sí. Hay que estar en el resort nomás encerrado. Sí, encerradito nomás. Además que igual es rico porque tú como que te encerrás ahí, te encerrás ahí nomás. Claro. Oye, ¿cómo era el resort? ¿Dónde estabas cuenta? Yo ya había ido a uno parecido. Que había ido en Cancún. Que me había quedado en la misma cadena. Eso es la cadena Riu. ¿Ya? De hecho, subí algunas historias en mi Instagram personal. Y muchas personas dijeron, ah, si son iguales, todos los resortes son iguales. En todo el mundo. En todo el mundo. Son todos iguales. Ya. Son todos iguales. Es que tienen una decoración rara. A Pablo le gustó porque encontró que era súper rico y todo. Pero que la decoración es como rara. Era como este chabacán y no. O sea, es que yo igual me he dado cuenta. Es que para encontrar un hotel así como muy bien decorado. Es demasiado caro. Sí. Así como decorado como en el estilo que nos gusta a nosotros. Son hoteles que tú dices, yo no puedo pagar eso. Yo no merezco. No. No te soy digno. No te soy digno. No te soy digno. En verdad no sé. Y además que Rodrigo fue pagándolo él. No fue por casa. Sí. Pues yo fui solito. Así pagado por mí mismo. Ni ningún canje. Nada. Entonces distinto. Yo soy, por ejemplo, ahí donde se quedó la Eugenio Lemus. Eso igual era más bonito. O sea, por ejemplo, el... Se veía espectacular el hotel de ellos. Sí, el único. El único que fue el primero que fue era ese súper lindo. Y el segundo que fue el Hard Rock, que yo también pensé ir a ese, pero me dio lata. Porque era como... Tenía muchas como... Cosas como para cabros chicos. Así como a través de los trafalines. Es como más familiar. Bueno, el de nosotros también era familiar. Pero había actividades para adultos. Oye, que igual, bueno, no sé. Yo encuentro que es el panorama ideal y es un todo incluido con niños. Porque ahí los cabros chicos juegan, se retienen todo el día. Y te olvidás de ellos. Literalmente. Te olvidás. O sea, yo vi a papás que de verdad dejaban a sus hijos con los gallos estos que hacían los juegos y todas esas cosas. Y ellos ahí tomando ahí de lo lindo. Sí, yo creo que... Yo no he llegado a esa edad, pero yo espero que en algún momento vamos a estar ahí cuando tenga, no sé, yo creo que como un hijo como de 10 años. Ahí yo creo que uno ya los deja nomás. Sí, como un gasón nomás. No, ya, ya. No perderte. Si quieres hacer excursiones, vayan, vayan. Y un piezo, o sea, un piezo. Ya bueno. Y decorativamente, Pablo, de hecho, le pregunté. Le dije, oye, ¿cómo? Porque él había... Porque este día es nuestra segunda vez yendo a... ¿A dónde mismo? O sea, no por separado. Porque él había ido a otro... Pero los dos conocían Freddy del Carmen. Pero nosotros conocíamos Freddy del Carmen y Calcún y todas las cuestiones. Y... Y le pregunté, pues, si acaso le gustaba el hotel. Porque yo le dije, ya, qué mono, acá nomás. Ya, qué tanta cuestión. Porque Pablo es bien exquisito, hay que decirlo. No lo sé. Sí, un poco. Sí. Un poco. Me dijo que la habitación era más grande. No la mostré porque igual me dio como plancha porque la habitación tenía como una tina adentro. ¿Adentro? Sí. Era como un hotel parejero. Sí, era como... Y todas las habitaciones eran lo mismo. Sí. La habitación... Con la tina al medio. Con la tina al medio. Así como, oye, oye, también tiene que ponerse del parejero. Uno no importa, pero la pieza era grande. Ya. Sí, eso era bacán. La pieza es grande. A mí me gusta eso que tienen dos camas de dos plazas. Bueno, ellos dicen cama king, pero es super king en verdad. Es super king. Sí, por si nunca es king, es como super king. Y caché porque yo decía, pucha, pero estos tipos siempre dejan dos camas, las ponen juntas porque este colchón pareciera que fuera todo uno. Y es porque le ponen como una especie de... como unión. Así como una parte de abajo. Obviamente para también limpiarlo y lavarlo y todas las cuestiones. ¿Y sabes lo que hacen también? Me he fijado que en algunos hoteles usan como un cubre colchón, pero que tiene que es acolchado. Ese. Que es gordito. Y eso sí se une. Porque si no pasa cuando uno pone dos colchones juntos nomás, que en la parte del reloj... Te queda el hoyo. Te queda el hoyo. Pero con este cubre colchón atómico, primero como queda bien enganchado por los lados. Entonces como que mantiene los colchones ahí pegaditos. Y es un gordito. Eso tenía. Sí. Así tal cual. Oye, yo me acuerdo que tu ex contaba de que vendían esas cosas en algunos hoteles. Y las almohadas también. Sí, sí. Las almohadas no sé si me gustaban tanto. Ya. O sea, en verdad prefiero las mías. A mí me gustan. Yo también tengo las... Yo tengo con memoria. Sí. Y en todos lados. Y en la caba yo también tengo con memoria porque me encanta ese tipo de almohadas. Sí, yo también tengo de la casa, también tengo viscolástica y todo. Así que no, prefiero eso. La de la habitación ya, pero filo. Pero ¿sabes qué? O sea, bueno. Algunas personas y esto también como un... Como una anécdota entre la anécdota y como para que sepan. Porque igual los hoteles por lo general no tienen accesorio. No. Y porque la gente se lo roba. O por supuesto. La gente se lo roba. ¿Qué cosa que hay ahí? Chuta. Perdón. Perdón. Llamada por teléfono. Perdón. Porque el silencio. Voy a poner el silencio para que no escuchen nadie. Y... Claro, no ponen accesorio. Y la decoración es bien básica en verdad. Así como que... No sé si en todo se da igual, pero es como... Era como bien básica. O sea, tenía cuadros, tenía un par de aplicaciones en los muros que la gente dice... Ay, me encanta la aplicación de los muros. Pero es pura melamina. Es pura melamina. Eran unas cuestiones como unas telas. Y todo muy así, muy sencillo. Y en general, como que la decoración también era como... Tampoco tenían tantas cosas. Tenían hartos como jarrones. Que por lo general es lo que hacen los hoteles. Hartos jarrones. Hartos jarrones. Bien grande. Bien grande. Pero ¿sabes qué por qué no hace tan bien? Porque llena. Y como es grande. Es difícil de robarse. Además que, bueno, México igual tiene como la capacidad hotelera a la mitad, ¿cachai? Entonces no todos los hoteles están abiertos. Claro. Y justo donde nosotros fuimos, que es en Playa Car. Nosotros nos quedamos en el Riu Palace, Riu Ribera Maya. En ese nos quedamos. Y que es como en un condominio. ¿Cachai? Y entonces tú podés pasear. ¿Qué más hay? Y había un par de hoteles que estaban cerrados. Que estaban cerrados. Entonces yo miraba adentro así para ver qué tal eran los halls. Y no tenían nada. Y yo decía, claro, no tienen nada porque tú entrarías al hall de donde estaba. Era la mesa gigante con un arreglo de flores. El candelabro. Y sería. Entonces eso te llena N. Claro. Te llena N. Y macetero. Y harto macetero por harta parte. Y eso te llena, ¿cachai? Entonces en rigor es como... Si no hay gente, no hay estos accesorios, el hotel se ve vacío. Se ve vacío. Claro, porque también la gente decora. A la gente con guayabera entonces se ve como bien más floreado todo. Sí. Literal. Igual Pablo me decía... Bueno, el diseño era como una especie entre medio glam chavacano. Así lo definimos con Pablo. Definimos glam chavacano. Claro. Sí. Me decía, bueno, si es el Caribe, uno lo inclusive, ¿no? Y a pensar que uno lo inclusive es fino. Es fino y elegante. O sea, todos los hoteles que tienen bufeta abierto, claramente no hay cosas elegantes. Bueno, si tenéis razón, pues en verdad como que hay de todo. Y uno no va tampoco a ver la finesa. Uno se va a tirar a la playa. Oye, no sé, mira. Yo creo que igual hay cosas así como más finas y elegantes. No como uno. No como uno. Pero a precios también que son bien caros. Claro, claro, pues claro. Porque yo, como volvemos a decir, yo fui yo pagando yo mismo. O sea, pagué todo. Me fui bien humillado en la aerolínea. Viene al forro, al lado el baño. Literal. No, ahí te pagamos el asiento porque hay que pagarte todo. Entonces la cuestión igual es bien humillado. Sí, buen turista nomás. Y Pablo estaba con la cuestión. Decía, no, estamos aquí, estamos perfectos. Porque están todas las, todas las, con los aforos correspondientes. Bueno, es que te jura que con el aforo vaya a tener así ningún problema. Pero no, igual te tenéis que cuidar nomás. O sea, bien lejito a la gente. Igual, allá, caché que hay muchos gringos. Muchos gringos. Porque los gringos les dan lo mismo. Y no tienen preocupación. Y van y vienen. Y para ello ir a México es como ir a Argentina para nosotros. Que es súper cerca. Entonces es mucho más fácil. Sí, hay pocos turistas de otros países. Había pocos turistas de otros países. Poco argentinos. No vi casi nada. No, pero está mala la cosa en este vídeo. Está difícil de salir ahí. Pero tú caché, pues ahí es como los poderes. Igual que México, México también. O sea, perdón, en Brasil y todo. Ya, pero qué bueno, don Rodrigo. Me alegro que lo haya pasado también en su viaje. Me alegro que esté de vuelta porque supí por los chaves. Oh, yo también. Bueno, yo te cuento que mientras tanto tú has estado ahí avanzando. Por acá hemos tenido aquí algunos dramas con la remodelación de nuestra nueva oficina. Que va avanzando bien. De hecho, ha avanzado súper rápido. Y a esta altura ya pintaron la primera capa de pintura. Arreglar los techos. Pusieron, están poniendo el piso. Sí, sí. Si tuve fotos del... ¿Cómo se llama? Te mandó el contratista. Sí, el contratista. Me dijo, ah, me dije. Ya estoy de vacaciones. Me dice, no, es igual que lo que sepa. Quiero que vea. Yo, ya, sí va bien. Claro. Es que él sabe para que después llegara el puerro de Diego. Y dice, no, está todo malo eso. ¡Bótelo! Me encantaría. Pero miren, cuando uno está remodelando, uno siempre se encuentra con sorpresa. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá está en una caja antigua. Que teníamos que mover algunos tabiques. Que nosotros dijimos, ah, pero estos son tabiques. Sí, fui malogar y no pasaba nada. No pasaba nada. Y luego después cuando sacaron todos los revestimientos. Y dejaron como los tabiques a la vista. Se dieron cuenta de que había un pilar que era estructural. Que estaba sosteniendo el techo. Y el cual no se podía mover. Bueno, nada. O sea, había maneras de poder moverlo. Pero que eran súper caras. Porque teníamos que poner como unas vigas. Como con otros pilares. Sí, una viga en metal. Por lo general, en metal es más fácil para poder hacer ese tipo de apertura. Pero sale carísimo con esto. Claro. Así que, bueno, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, con el tema este de la viga. Lo que tuvimos que hacer es como cambiar un poco la distribución. De lo que queríamos. Queríamos hacer una cocina como más amplia. Y que tenía una parte de muebles pero muy pequeñita. Y entonces ahora la cocina tuvo que cambiar. Y ahora va a ser una L. Y no nos cabe la mesa como queríamos. Ya, pero no importa. No, no importa. Hay que hacer igual. Hay que hacer bien. Pero yo saco este tema con la acción. Porque yo sé que realmente uno cuando emprende un proyecto de remodelación. Piensa como que, no, obvio, todo va a salir así pero... Todo va a salir perfecto. Y no. La construcción es lo más lejos de la perfección que hay. Primero porque de verdad uno abre un muro y ahí se encuentran cosas. Pueden haber filtraciones de agua, problemas eléctricos, filtraciones de gas. O sea, tantas cosas que nos hemos encontrado. De hecho nosotros nos topamos con que abrieron un tabique también y había una gel y filtración de agua. Filtración de la vida. De agua, sí. Y las cañerías estaban así ya todas por día. Por día. Como la de tu casa. Caché la de tu casa. Que estabas mega podrida. ¡Papá! Sí. Es que tenés un hoyo ahora. Sí. Oye, verdad. No te lo quise... No te lo quise... No te lo quise traer a colación. Sí. Bueno, todavía tengo el hoyo en mi casa. O sea, lo que pasa es que tuve un problema ahí con una filtración. Nos encontramos con que de repente un día empezó a salir agua. ¿Ya? Había una gotita. Y yo dije, ay, a lo mejor mi hijo llegó y como que se lavó las manos y botó agua. Pobrecito, le echaste la culpa a tu hijo. Sí. Yo dije, a lo mejor el... Y a veces juega con agua. Y yo dije, a lo mejor el voto. Ya, porque había un poco de agua. Después había más agua. Entonces la Dani dijo, no, esta cuestión no está bien. Le puso unos pañitos. ¿Ya? Ahora, después, nosotros lo veíamos y había el pañito estaba así, pero flotando en agua. Y después el otro día, yo me levanté en la mañana y fui a ver y había una pulgada de agua. Oh. Menos mal que mi baño es hundido. Entonces eso como que queda concentrado en esa zona. Pero estaba todo el baño en un agua. En una poza. Y la cuestión es que estaba cortada el agua del baño. Así que tuvimos que partir a cortar el agua de toda la casa. Oh. Bueno, pero menos mal que, por ejemplo, en los departamentos tengo una paja eso. Porque tenés que cortar el departamento y a veces tenés que cortar desde todo el edificio, de todo el piso. Sí. No, imagínate, en un departamento más la filtración puede estarle pasando al de abajo. De repente... Y muere hasta el de abajo. Sí, porque claro, en mi casa a lo mejor está esta filtración, pero probablemente se fue lleno hacia la tierra por un tiempo. Pero ahora llega un punto en el cual la filtración empezó a salir hacia dentro del baño. Y claro, bueno, lo arreglaron finalmente. Fue un maestro que lo arregló así ultra rápido. Pero todavía tengo que... Ahora estaba esperando como ver bien que efectivamente no siguiera filtrando. Porque me dijo, si yo lo tapo al tiro, pues hay que le vuelva a salir agua y que haya otras filtraciones que lo estamos viendo. Y en la oficina pasó lo mismo, casi. En la oficina, en la filtración era porque había un urinario en un baño, estos urinarios de pared, y ahí estaba filtrando entre medio. Entonces... Tiene que haber dejado todo podrido. Imagínate, años de eso. Horrísimo. Sí, eso es lo terrible. O sea, es bonito de comprarse casas usadas y todo eso, pero está la otra parte que nadie te cuenta que es... No hay garantías. De enchar a picar, porque tienes que picar. Claro, pero en general las casas más antiguas tienen problemas eléctricos, tienen problemas de cañería. Tienen problemas de todo. Tienen problemas de todo. De techo. Hay casas que tienen todavía, siguen teniendo asbesto y la gente no sabe. No, y sacar asbesto no es llegar y sacar una plancha de asbesto. Entonces, claro, hay personas que todavía piensan que pueden llegar y habitar y no. Y de repente tú empiezas a hacer cuestiones. Incluso en casas de construir en los 90, en los 2000, que igual siempre tienen problemas. Por eso también las construcciones tienen 10 años de garantía. Después de 10 años, después de 10 años. Claro. Cuando uno compra una casa nueva, una casa tiene 10 años de garantía en lo estructural, pero como en detalle creo que son 3 años. ¿Cierto? Son 3. En las cosas como en lo normal. Lo cosmético. Lo cosmético 3. Sí. Y en el resto son como 10. Estructural tiene 10. Pero estructural es como que si la casa se te cae por un terremoto en 10 años. Pero tú entiendes una cosa así... No, es como por... Sí, o sea, sí, tiene... Tiene buenas cosas, pero... Pero claro, cuando uno compra una casa usada no tiene ninguna garantía. No. Uno compra y es como, ahí está su casa. Ahí está su casa, no sé, nada. No sé, nada. Además que la persona que vivía antes tampoco sabía. Quizá tenía algún problemita eléctrico y dijo, ¡Ah, no importa! La siguiente persona será... Sí, sí, será problema de alguien más. Es como un auto. La gente se compra de todo usado, no hay más. Ah, no sé. Estaba ya en el mío. Bueno, ese es el tema de comprar usado. Pues no hay garantía. Entonces, como bueno, tú compraste, no hay lo que sea. Entonces, también es súper... A mí, yo he gozado igual de esta remodelación porque me encanta esto como de comprar casa usada, remodelarla y venderla. Es como un programa que hay en Discord. Sí. Bueno, y ha sido todo muy... En esta experiencia, nosotros no queremos venderla, pero así ha sido la experiencia como de comprar una casa usada que de partida... Bueno, sabíamos... Yo todo el tema de la compra, yo encuentro que... ¡Ay! No, el tema de la compra es una rata. ¿Qué cosa más terrible tendría que comprar? ¿Y eso qué? Yo te riendo nomás, yo soy yo, yo te estoy... No, fue terrible, fue terrible el proceso. Deberíamos... ¿Sabes qué? Me gustaría hacer un capítulo sobre cómo comprarte una casa. Y hablar como toda la opción y todo. Pero ¿tú has algún invitado experto que nos pueda como dar tips y poder comentar también un poco? Pues comentar nuestras experiencias. Tú también te compraste una casa. Yo me compré mi casa, le compré por la oficina. En un pasado por la oficina de experiencias, creo que sería entretenido como para poder dar como estos tips para saber a qué se... Sí, yo me acuerdo cuando me compré mi casa. Sí, yo me acuerdo cuando me compré mi casa, que la perdí. Pero fue terrible. Fue patrón, patrón. Yo cuando me compré mi casa, fue súper fácil. No, fue súper fácil. O sea, lo mío, el crédito fue fácil. El tema fue después, con la postventa. Ah, ¿en serio? Y que fue de terror, sí. Ah, ya. Bueno, para otro capítulo no podemos hablar de eso, porque igual es entretenido. Sí. A mí me pasaron tantas cosas en esa casa. Uy, eso da para mucho, así que vamos a hacer un capítulo de eso. Ya, pero ahora vamos a hablar del tema... Ah, no, perdón. Vamos a hablar de los comentarios de YouTube. Vamos a hablar de los comentarios de YouTube, exactamente. Voy a partir con este de Dagmar Halen Kotter. Oye, ¿esto es como una piba alemán? Sí. Sí. Hola, chicos. Esperando que estén súper bien y que Rodrigo haya disfrutado sus vacaciones. Les quería consultar por un tema. Tengo mi línea en comedor, dijo la Luli. En una pared tengo dos enchufes, uno en cada lado donde debería ir un sofá. Y ves que el tamaño sea entre esos enchufes y considero una mesa lateral o puede ser más grande y tapar los enchufes. Espero puedan ayudarme, ya que tengo un futón y lo quiero cambiar a un sofá cómodo. La verdad es que generalmente cuando el arquitecto define esta distribución es para poner como un sofá y dos mesías laterales. Por eso tiene dos enchufes, porque así puede enchufar las paritas en ambos lados. Sí, pero el tamaño del sofá muchas veces te lo da la medida entre cada enchufe. Ahora, igual, por lo general, nosotros siempre nos pasa que nos estén un poquito más grandes, pero eso nosotros lo hacemos en función más del espacio que de los enchufes. Sí. El enchufo lo ponemos un poquito más adelante. Y ahí es cuando Donaldo y yo de repente cambiamos el enchufe y lo ponemos plano. Claro. Es para que cuando uno ponga el sofá... Para que quede raro el sofá, cierto, y como que no te quite espacio. Sí, sí. Natalia Mancilla dice, Hola chicos, espero estén muy bien, tan secos como siempre. Solo quería darles las gracias nuevamente por sus consejos. El fin de semana pasado pinté una coma muy amiga, no, era de café de mesamina. Y quedó preciosa, gris, con sus tiradores originales que quedaron súper. Y obvio, con sus consejos, se les enviaría a Charito por Instagram. Un abrazote para ustedes. Me encanta que se motiven a hacer cosas. Están motidades. Sí. Anuk G. Kier dice, Hola, en el podcast pasado me llegó al corazón el amiga no de los cuadros de la cocina con temática de cocina. Tanta cocina. Tengo cucharas de madera aquí L pintadas, cuadros de tacitas, desfrascos con berri y galletas. Oso cocinero, piñas floreadas, etcétera, etcétera. Yo juraba que estaba siendo de lujo, pero bueno, seguirán ahí porque amo igual. Mucha amiga, pero si ya sabes que... Bueno, a todo esto igual lo de amiga no, la gente dice, Oye, pero es que igual me gusta. No te gustan los colores. Entonces ahí uno lo que hace es como, sí que sí, pero... Ya sabes que está mal, pero obviamente, si te gusta, dale. Uno siempre ocurre en el error. Es como, ay, sí, sabés que está mal, pero igual, sí, dale. Sí, pero mira, yo conozco tantos casos de personas que la están engañando y siguen igual ahí nomás. No, dice, no importa, total. Hacen la vista gorda, esto es lo mismo. Uno hace la vista gorda con los amigas, no. Sí. Pame se vuelve y dice, hola, hola, el tema de los regalos lo solucioné haciendo un tablero en Pinterest llamado Regálamelo. ¡Uy, qué buena! Tupendo. Tupendo. Y santo remedio, ahí lo ven mi pareja, familiares y amigos. Yo sé que no está todo en el retail, pero al menos hacen una idea y no llegan con él a jugar para el padre. Cariño, chiquillos. Oye, qué buena idea, me encantó esto. Sí, usar mi interés como una plataforma para decir, mira, estas son las cosas que me gustan. No, siempre me ha gustado todo eso y es más fácil. O me encantaría, ¿sabes qué se lo voy a decir a Pablo? Sí, es que bueno. Que Pablo me cuesta decirlo. Ahora, lo que sí yo creo es que a mí me pasa como que tendría que ir actualizando porque de repente hay cosas que después uno se compra y que a lo mejor tu familia o amigo no van a saber. Ah, yo le dije a Pablo que no se comprara más cosas. Te prohíbo que te compres nada. Pero de Navidad te compres cosas, porque si no, imposible comprarte alguna cuestión porque ya te lo compraste antes. Caroleo Manrique dice, hola amigos del blog. Primero que nada, quiero decirles que me encanta escucharlos y que gracias a ustedes me he dado cuenta que no era tan buena para decorar como yo creía. Les cuento que en dos meses más me cambio de casa al sur de Chile y estoy súper contenta. Y que por eso me encantaría reescuchar algunos capítulos más viejitos que tienen ustedes para planificar la decoración y espacios de la casa. Pero lo encuentro más atrás del 50 en Podcast, Spotify y YouTube. ¿Dónde los puedo encontrar? Porfa, ayúdenme. O por último, cuéntenos cuándo va a estar listo su libro maravilloso. Sigan así y gracias por enseñarnos tanto. Un abrazo, los quiero. Bueno, en iVoox y en YouTube están todos los capítulos desde el número 1. ¿Ya? Tienes que buscar ahí, tenemos una lista de reproducción en YouTube que se llama Podcast, donde están todos los capítulos. De hecho, parte desde el 1. Y en iVoox también están todos, tú te metes a iVoox y ahí están todos. Y ahí soy YouTube, súper buena para la plataforma, me gustó. Ay, me gustó escuchar en iVoox también. Sí, sí, escucho varios podcasts ahí. Y nuestro libro se viene el año que viene, así que hay que tener pacientes. Amapola Gerard dice, hola de conmigos queridos. Llevo mucho tiempo siguiéndolos y al fin resultará mi depa el próximo mes. Así que empecé desde el comienzo de los podcasts. Y me vine a YouTube para partir desde el número 1. Es increíble ver el cambio que han tenido en todo sentido. Rodrigo estaba súper tímido al comienzo de sus aventuras. Me encanta este cambio y crecimiento exponencial. Soy lo mejor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los tips. Los estoy ocupando para planear mi decoración. ¿De dónde es la sombra full color que ocupan en la habitación del hijo de Don Aldo? ¡Saludos! Full color es la de Home Republic. Ajá, sí. ¿La de Home Republic? Oye, y el profesor, le comenta a la amiga. ¿Has visto los videos antiguos? Ay, damos vergüenza. Es que, bueno, yo igual siempre sigo un poquito más... A mí me da más vergüenza que todo. Así que me da más vergüenza todo. Yo pato con vergüenza. Pero tú eres cero vergonzoso en la vida real. Pero no sé. Es que Rodrigo se pone tímido con la cámara. O se ponía tímido y ya está más suelto. Sí, ya estoy más suelto. Me costó. Me costó bien. Sí, uno ve el video antiguo y se nota la evolución. Sí, incluso en el podcast también hablaba menos. Me costaba. Sí, sí. Como que todo siempre me ha costado. Sí, eso es lo bueno. Como ver que uno va creciendo. Y va aprendiendo cosas nuevas. María Paz sí dice... Hola de conmigos. Paso por acá solo para decirles que son lo más... Me encanta escucharlos. Les juro que escucho todo el día sus podcasts. Me mato de la risa con los Amiga No. Y en varios me sentí identificada. Así que feliz sigo escuchándolos para dejar de cometer errores fatales. Una vez, un beso y quedo atenta al próximo podcast. Ay, gracias María. Nos tuvimos la semana pasada. Por eso que también había... Teníamos varios comentarios como de los últimos capítulos dando vueltas. Sí, de hecho teníamos pensado que íbamos a grabar y al final parece que nos grabamos. No pudimos. Es que con esto de tu viaje y que tú tenías mil cosas que cerrar. Sí. Estaba medio difícil la semana pasada. Como que fue medio difícil. Claudio Coday dice Hora de conmigos. Debo decir que los adoro. Los seguía en Instagram de antes. Pero empecé a escuchar su podcast en marzo con la pandemia, obvio. Y ahora no me la pierdo. Aprendíme río. La combinación perfecta. Hace un mes y medio me trasladeé a vivir a ozono desde Copiapó. Uy. Y fueron las mejores compañías en estas largas horas conduciendo. Oh, medio pique. Amiga. Tremendo viaje de copiapó. De copiapó. No, yo te pienso de Santiago o no te lo pienso. Sí, ya es harto. Y lo he hecho, pero te lo pienso. Te lo pienso antes de hacerlo, pero de calada. Claro, pero es que ella está cambiando a vivir. Así que también se entiende. Qué bueno que te hayamos acompañado. Y bueno, vamos ahora sí que sí al tema de la semana. Vamos a hablar sobre los revestimientos de muro. Y en general vamos a abordarlo desde dos puntos de vista. El cómo escogerlo y en qué caso usarlo. ¿Ya? Y voy a partir primero con la cerámica. La cerámica es como el típico revestimiento que se usa harto en baño y cocina. En general como que es muy utilizado en espacios que tienen humedad. Porque se puede lavar, fácilmente escurre el agua. Así que es muy práctico. En qué caso usarlo y como yo decía, en baño y cocina. Y cómo escogerlos. Hay que pensar más bien la paleta de colores en general. Ya no solamente como ponerle como una cosa como decorativa o nada que ver. Así como porque te gustó. ¿Ya? Sino que en el fondo hay que pensar bien como cuál es el look que quiero darle a este espacio completo. ¿Ya? Y si tienes duda y no tienes claro qué hacer, de repente blanco es una muy buena opción. Hay un montón de diseño hoy en día. No solamente está el blanco como, no sé, la cerámica como 30 por 40. Que es como la más típica blanca. Sino que hay un montón de formatos. De hecho, ¿sabes que cuando fui a MK? Me mostraron que habían traído un nuevo stock de blanco. Y tenían, pero, de todos los formatos que tú quisieras. Como algunos cuadrados rectangulares, tipo de ladrillo, unos granos, unas palmetas gigantes. Entonces, yo creo que el blanco es una opción súper versátil. Cuando uno lo tiene bien claro como qué es lo que quiere. Siempre nosotros recomendamos lo mismo con pintura. Como siempre blanco es como lo más aperrado, más pato. Sí, y por último después le poní otro... Ponele unos cuadros. Ponele unos cuadros. O no, o lo otro es en las junturas. Poner el... Ay, se me olvidó el nombre ahora. Frague. El frague, gracias. Ah, ya. Con respecto al frague... Claro, porque ahí puedes poner otro frague que quieras. Sí. Con el blanco. Con respecto al frague, yo recomiendo siempre ocupar... No ocupen blanco, porque el frague blanco es muy difícil de mantener. Y se ensucia muy rápido. Se ensucia súper rápido. O sea, en piso te partía imposible. No, en piso ya lo perdiste. Sí. Y en los muros tampoco, porque el frague se va manchando mucho más rápido. Que la cerámica. Porque no es igual de lavable. De hecho, yo por ejemplo me pasa en mi quincho. Que puse porcelanato. ¿Ya? Y lo limpio con... Como es un quincho. Igual hay grasa y todo. Entonces lo limpio con este... Antigrasa. Y funciona súper bien. Todo el porcelanato queda impecable. Lo aplico antigrasa. Lo dejo como unos segundos. Después le paso un pañito. Sale todo. Pero el frague igual tiene una diferencia de color. ¿Ya? Porque el frague no se limpia tan bien. Como se limpia el porcelanato. Que en el fondo es una superficie mucho menos porosa. Entonces yo creo que siempre como una opción un poco más oscura. Es mucho más práctico para poder mantener el frague a largo plazo. Incluso cuando tienes la cerámica blanca. Puedes poner como frague gris. Y dices que vi la diferencia. Bueno, el negro es como el típico. Es como para esta onda media... Industrial. Industrial. Pero si no quieres ir por la onda industrial. Yo creo que un gris igual podría funcionar bien. Y además que se nota menos la suciedad. A mí sabes que cuál es... La suciedad. ¿Cuál es ese color que no me gusta? Como el frague terracota. Ay, a mí tampoco. Y hay otro que es como medio... Es como beige. Sí, claro. No me carga. Es como no me acuerdo qué color tiene. Es como... No, no es ámbar. Es como... Ay, no me acuerdo cuál me dicen. Pero es un color tan feo. Y después lo pone y es como... Uy, no. Bueno, tenemos tú. Hay un capítulo de revestimientos de piso. Que también hicimos. Donde hablamos más en detalle de esto. Pero en realidad el frago es tu tema. Sí. Bueno, en los muros igual la gente dice. ¿Cerámica o porcelanato? Bueno. La cerámica y porcelanato es lo mismo que en el piso. La cerámica es un poco más delicada, entre comillas. Más barata. Pero es porque tiene un proceso menos... Tiene un proceso menos lento. Por lo tanto, hace que el porcelanato sea más caro y que dure más. Porque el porcelanato es un poquito más flexible. Como se construye. Ahora, en muros también se puede poner porcelanato. Y esto lo aclaro porque hay personas que dicen. No, es que solamente cerámica en los muros y porcelanato en el piso. No. Lo que pasa es que es más caro. Sí. Entonces, de repente, si uno está como jugando con el presupuesto. Yo entiendo que muchas veces uno termina diciendo. Ya. Filo. Pongamos cerámica en el muro porque es más barato. Y podemos conseguir como algo, un look como menos parecido. Por menos plata. En cambio, por ejemplo, el porcelanato para piso es ideal. Porque resiste. Tú le puedes pasar un alto encima, pero no le pasa nada. Y no le pasa nada. Y que en los muros, claro, en los muros hay más variedad también en porcelanato. Y siento que el porcelanato en un muro tiene otra terminación. Se ve distinto. Porque además que la impresión se ve distinta también. Porque en la cerámica tienes como una impresión y se nota que está impreso. Mientras que en el porcelanato no tanto. No sé. Yo lo veo bastante parecido. Claro. Depende mucho de la calidad también del material que vayas a poner. Pero sigue siendo para muros, para bajos y cocina. O sea, porque yo puse mi quincho. Pero porque lo puse en el quincho porque yo puse como en el mesón puse eso. Y puse de salpicadero puse el mismo. Sí. Porque como en una aplicación tan poquita era como, se veía súper raro. Que yo, pero mezclar por ejemplo, ponerle uno en la cubierta y otro en el salpicadero. Ya por eso que opté por usar el mismo en ambos lados. Ahora, una cosa con el porcelanato es que la instalación es mucho más cara. Primero porque el adhesivo es más caro. Así como para que se haga una referencia. El saco de adhesivo de cerámica vale como dos mil quinientos, tres mil pesos. Y el saco de porcelanato vale diez mil pesos. Sí. Ya, así como un costo aproximado. Entonces, la diferencia es harta. Y lo otro también es que normalmente, o muchos de los maestros, cobran un poco más caro por poner porcelanato. Porque porcelanato, claro, es un poquito más caro, es más pesado también. Entonces, también ellos dicen, ah, no, es que es más complicado, entonces mejor le vamos a cobrar más caro. Porque dicen que es más caro nomás. Sí. Ahora, quería que igual tuvieran ojo cuando eligieran el tipo del diseño. Porque, como decía Donaldo al principio, el diseño es súper importante. De repente uno, les gusta el diseño porque, no sé, se ve como medio marmolado. Dicen, no, es una cerámica medio marmolada. Pero tú la ponís y se ve horrible. Después cuando la instalan se ve súper feo y se ve hasta falso. Oh, sí. ¿Sabes qué pasa? Entonces hay que tener el ojo con qué tipo de patrón poner. Es que eso es súper importante, es que yo creo que hay que verlos como juntas las palmetas y ver el diseño que arman. Porque me pasaba a mí también que de repente uno ve alguna y como que tú decís, como que, ah, mira, tú ves una sola. Sí, una sola. Ah, linda. Pero anda a poner un muro de eso. Oh, eso es horrible. Mira, nos pasó una vez, hablando de porcelanato, que decoramos una casa que tenía puesto, que ya venía con porcelanato. La habían puesto porcelanato en el living para gestir una muralla. Le pusieron como tablas de porcelanato. Ya. Pero eran así como muy contrastadas, que parecían como durmientes. Ya, eran como que fueran durmientes de porcelanato. Es que quisieron hacer esa, hay un tipo de revestimiento que se nota mucho que es como de madera, que pareciera, está muy en Pinterest. Así tú lo pones en un solo muro que parece como madera. Bueno, estos clientes lo hicieron con porcelanato. O sea, se veía tan raro. Se veía mal. Así que lo que nosotros hicimos fue que pintamos el porcelanato. Le aplicamos colores encima para mantener la textura, porque igual, además era un porcelanato bien texturado. Ya, como que tenía estas petas de madera. Entonces, lo pintamos encima, entonces se mantenía un poco la textura rica, pero le bajamos un poco la intensidad. Entonces, yo igual recomendaría que si ustedes quieren escoger algún tipo de estos revestimientos, que son tan permanentes, es que tengan, así tienes que estar, pero ultra seguro de que es lo que quieres. Ya que en el fondo pensar en algo que es una inversión para 10 años, porque si no, realmente vais a estar comprando un producto que después uno se arrepiente. Sobre todo porque hay cosas que pasan de moda rápidamente. Hay personas que el porcelanato piensan que es como, ah, no, es que tiene como una onda como media de madera, no, se va a ver súper bien, se va a ver genial, y no, pues no se te ve bien, no se te ve genial. Incluso una vez me acuerdo haber ido al departamento de unos clientes que eran como, ellos eran como muy, eran como más, decían, no, nosotros somos muy glam, queremos algo muy sofisticado, qué sé yo, y entró al baño y era como una cuestión, te juro que era un, era un baño rústico. Era una cabaña. Era una cabaña, la cuestión, le dije, uy, te falta poco, te falta poco para tener una araña ahí al lado de la esquina. Horrible, y se lo dije, le dije, esto es horrible, y tú me decís que quieres ser glam, así como muy, y tienes este baño. Ah, sí, es que tuvimos una mala elección de porcelanato. Ah, no, yo que tú lo saco, yo que tú lo saco, ¿por qué hiciste eso en la parte de la tina? Porque ella lo hizo en la parte latina, y en la, como en el resto del baño, tenía un cerámica lisa, normal, ¿por qué no hiciste eso? Se lo hubiese visto mucho más, más limpio, más trabajado, que haber puesto esa cuestión como que, como tablones de cerámica, de porcelanato. Oh, y sí, es que yo creo que cuando, en ese tipo de espacios, o cuando uno ocupa este tipo de revestimiento, si tú te equivocas, el error te sale muy caro. Muy caro. Porque tenés que reemplazar una cosa así, no es fácil. Al final, bueno, ellos lo dejaron porque fue como ya, bueno, para los genes, así que... No hay que hacer. No hay que hacer. Es que además eso pasa, que realmente cuando uno toma una mala decisión, y después ya cuesta tanto arrepentirse, que dice como ya, filo, vivamos con esto. Sí. A mí a veces me pregunta, así como, me compré un sillón que es muy grande, ¿qué hago? Y es como, chuta. Bueno, cámbialo. Sí, pero es que me faltó muy caro. Y dices como, bueno, vas a estar viviendo, vas a estar viviendo 10 años con un producto que no te funciona. Y como que finalmente, nunca vas a sentir que tu espacio está bien, está terminado por eso. Ojo, ojo. Y esto es, tenemos que hacer el capítulo este de las casas, porque de repente los arquitectos cuando hacen los espacios, ponen unas imágenes de referencia, ponen unos como bloques de muebles y todo eso, solo referencia, es referencial. Y la gente piensa, porque no sé, porque tiene un seccional L que está mirando hacia un espacio y más encima te deja como ciertos centímetros de distancia para poder pasar, es porque te va a caber. No. Le pasó a un cliente que hizo exactamente lo mismo, hizo eso, porque el arquitecto le había puesto una L y se había comprado la L y yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Le puse la L para que viera la, porque fue en pandemia cuando estábamos haciendo las asesorías. Le puse la L, le hice obviamente el sofá normal y dije, yo sé que tú me vas a preguntar por tu L que tú ya te compraste. Mira, así queda. Me dijo, ¿no queda espacio? Y dije, no, no te queda espacio. Porque son referenciales. Claro. Entonces, hay que tener mucho ojo ahí. Bueno, otra opción muy popular de revestimiento murió el papel mural. Nosotros habíamos comentado anteriormente, un capítulo de papel mural, ¿ya? Y comentamos de por qué se ocupaba tanto en los departamentos especialmente y es porque es muy barato, ¿ya? Es baratísimo. Una bobina de papel mural es muy barata, sobre todo el papel mural como el blanco, como más neutral, blanco, beige, crema, todos esos colores que usan a la iglesia. ¡Ay, bobina! Sí. Madre perla. Madre perla. Todos esos colores son barato, barato. Y además, uno se ahorra después uno tener que dejar los muros tan perfectos porque el papel mural le disimula mucho de las cosas. En cambio, cuando uno quiere pintar, ahí tenés que empastar, lijar, empastar, lijar. O a veces enyesar. Es que lo que pasa con la pintura, que es el siguiente punto, el muro te acusa mucho. Sí. El muro te acusa mucho, así que está directamente en el muro. Si está directamente aplicado en el muro. Porque el muro tiene que quedar perfectamente liso. Si no queda liso, se te empiezan a ver estas como a contraluz. Porque muchas veces la gente se da cuenta cuando estás viéndolo en contraluz. Claro. Cuando lo ven en contraluz, ponen una lámpara, qué sé yo, aparecen estas pequeñas sombras y aparecen estas pequeñas ondulaciones. Sí. Que al final lo que hace es que las personas que son más... son más talk, empiezan a mirarlo y dicen, oh, tiene una ondulación, tiene una ondulación, tiene una ondulación. Y reparar ese tipo de muros es carísimo. Incluso cuando hay personas que yo también he visto que tienen departamento y que tienen papel mural y el papel mural, nosotros por lo general lo pintamos. Porque si se puede pintar, ojo que yo he utilizado varias marcas y la que me ha funcionado es tricolor. Pero por eso no es que la reconozca cada rato. No. Es porque de verdad es que es lo que me ha funcionado. No es porque es tricolor no auspicie. No. Es porque de verdad funciona. De verdad no ha funcionado. Sí. Yo he probado marcas y no me ha funcionado. Quedan como media pegajosas. Es que eso pasa mucho. Que quede el papel mural pegajoso, pero con tricolor no pasa. No. Sí. Bueno. Y hay personas que, por ejemplo, que arriendan y dicen, pucha, es que el arrendatario me deja mal. Bueno, después del día de mañana, si tú quieres, puedes sacarle el papel mural. Yo te recomiendo mejor sacarle el papel mural a Lisa y luego después pinta. Y después poder mantener la pintura con el muro liso es mucho más fácil que el papel mural que se va a anotar los hoyitos y qué sé yo. Y así le puedes decir a la persona, ¿sabes qué? Haga los hoyos que quiera. Total, después lo tapamos. Exacto. Pero el papel mural, si no es un hoyo, se nota el hoyo. ¿Cierto? Bueno, y en cuanto a diseño, hay un montón de opciones. En general, los papeles murales como estampados son mucho más caros que los papeles lisos, como les decíamos. Pero también nos permiten un poco jugar más con el color. El papel mural, de verdad, que por ejemplo, si querías empapelar una habitación o una pared, o sea, en un par de horas lo hacen. Es súper rápido. Así que es una muy buena alternativa para poder como darle horno. Entonces, yo, ¿en qué caso recomendaría utilizar el papel mural? Es cuando, por ejemplo, uno quiere dar como un punto focal. Por ejemplo, la pared que uno ve primero cuando entras a la casa, ya. Por ejemplo, la pared del living donde tienes puesto el sofá. Es un muy buen ejemplo. Otra opción es como en el respaldo de cama. Ocupar un papel mural también porque te ayuda como a potenciar y hacer que esa pared gane como importancia, ¿ya? Ahora, también uno puede empapelar toda la habitación. Pero cuando, por ejemplo, yo ahí no recomendaría como ocupar un papel, un estampado como tan power, porque si no termina siendo como bien agobiante. Mejor escoger como algo mucho más, más sutil en esos casos y ahí poder empapelarlo todo. Sí, igual los colores que son más neutros, que obviamente que son más caros, de repente la textura es lo que te cambia. Entonces, también es una buena opción si de repente quieren empapelar toda la casa, conversando con Eugenio Lemus, y ella toda la casa con papel mural distinto y es por el tema de la textura, más que... Bueno, y en el mismo caso de Eugenio, salía mucho más barato poder ponerle papel mural a todo que pintar todo, porque como en su departamento ya tenía papel mural, tenían que entrar a reparar todas las paredes para poder pintar. Sí. Entonces, igual es un trabajo. Sí, y es caro, es caro. Reparar los muros es caro, el inyectador es caro. Sí. Sí. Y bueno, y eso... Claro, ¿y en qué caso recomendarías tú pintar? Bueno, yo les recomiendo pintar, por ejemplo, cuando tenemos estos muros o papel mural que son lisos y que ya nos aburrieron, que están un poquitito sucios, es bueno pintarlo. Y en ese caso se pueden pintar completamente, de hecho se puede pintar completamente la habitación o varias habitaciones, siempre y cuando el papel esté bueno. De repente cuando el papel está como medio arrugado o está medio levantado y se nota que está muy ajado, muy antiguo, ahí en ese caso es mejor, yo recomiendo mejor sacarlo. Claro. Sacarlo completamente poniendo un papel nuevo o pintando directamente. Y lo otro que se puede hacer con la pintura es poder lograr también el efecto que hace en papel mural, pero sin este, el efecto tan gigante, así tan especial con alguna textura, que se yo, sino que solamente con color. Y es lo que he hecho la mayoría de las veces en mi casa, que he cambiado la pintura, por ejemplo, en una vez también tuve pintado el muro, el que cuando tú entrabas al living en comedor tijón al living, el primero, el primero que sabía, ese lo pinté, que el que estaba verde. Y ahora no, ahora tengo pintado todo gris y también se ve un poquito más, se ve más interesante ya, más que la pintura me gusta mucho porque puedes cambiar tantas veces de colores, puedes cambiar tantas veces de estilo. Es muy versátil. Es muy versátil. Sí. Sí, bueno. Se lo hagan a pintar. Sí, porque además que te aborras en cosas que el papel mural no, porque el papel mural es mucho más complicado, poner lo que te quede bien, tienes que ser una persona que sea buena poniéndolo, bueno, si tú te atreves, bien por ti, pero el papel mural, cualquier persona. La pintura. O sea, perdón, la pintura cualquier persona lo puede pintar. Sí, o sea, de verdad, es súper simple, simplemente tenés como las ganas, ¿no? Sí. Y de hecho, si te aborras tu casa, así como que en un día tú puedes ir a comprar la pintura y pintar tu casa, o sea, como que puedes hacerla todo en un solo día. Sí. En cambio, si quieres papel mural, tenés que cargarlo, que te llegue, que papel mural no está listo, así como... Hay algunas tiendas que tienen listos. Sí, hay algunas que sí. Pero son ciertos diseños, ¿ya? Sí. Y necesitas tener un instalador, porque yo no recomiendo ahí nunca instalarlos. No, después te quedas feo, después te quedas más, no te quedan bien las uniones. Ay, qué terrible eso, cuando no te quedan bien las uniones. O que no quedan bien los traslapes. Yo he visto así papel mural instalado más o menos nomás, y los traslapes ahí nunca fueron. La gente también piensa que el traslapes es como junto, o sea, que tiene que toparse solamente el papel mural. Y no, porque tiene que ir traslapado, o sea, tiene que ir sobre una cantidad de centímetros encima del papel que tú pusiste anteriormente. Sí, porque si uno no hace eso, si tú lo pones junto, el papel mural después se abre. Porque como se pega húmedo, después cuando se seca esta cuestión, como que ahí... Te empieza a caer como una línea entre medio que se ve preciosa. Se ve preciosa. Por eso la pintura es más fácil y más rápida. Sí. Bueno, otro tipo de revestimiento es el ladrillo. En general, en Chile se ocupa no solo como revestimiento, sino como material de construcción. Como que las casas las construyen con ladrillo. En algunas casas se deja el ladrillo a la vista. En Chile en general, yo creo que está como mal percibido el uso del ladrillo. Sí. Como que se ve como algo feo. Se ve, en verdad se ve algo económico. Se ve el ladrillo, tiene una sensación que es algo que es de poca... que no es pulcro. Claro, entonces por eso también se tiene ese mal concepto del ladrillo. Igual en el Caribe por lo general también, porque se utiliza mucho ladrillo también en las construcciones. Ahora, obviamente también como se pone ladrillo en otras partes, en otros países he visto que lo ponen así, ¿verdad? Sí. Sí, los países centroamericanos lo ponen, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, claro, se tiene ese concepto que es como pobre. Pero en verdad los gringos lo que hacen es poner revestimiento de ladrillo. Porque esas casas no son de ladrillo. Claro, porque allá donde todas las casas son de material ligero, poner ladrillo y tener una casa ladrillo es una cosa lujosa. Sí. ¿Cierto? Y sabes que me encanta, me gusta mucho este look, por ejemplo, del ladrillo tipo... El ladrillo fiscal, ¿ya? Que es el ladrillo que es un poco más rugoso, ¿ya? No el ladrillo princesa. El princesa es que es un ladrillo que es como bien... Es un ladrillo armado, es un poquito más grande, es un ladrillo armado y muy liso. O sea, las caras son lisas. Claro. Mientras que el princesa es más chiqui... O sea, el fiscal que le llaman acá es más chiquito, pero no tiene estas estructuras por dentro. Porque el princesa, el que le llaman princesa aquí, tiene riquitos adentro que tú le puedes poner encierraduras y todo eso que lo hace más estructural. Mientras que el fiscal no. Ahora también, por ejemplo, si uno tiene una casa o un departamento y a veces quieres darle como un look distinto, también venden enchape de ladrillo, ¿ya? Que son como una... es como la pura cara de ladrillo. ¿Tú lo has visto? De hecho, hay hasta edificios pituco que lo revisten con estos enchape de ladrillo para las fachadas y se ve bonito. Incluso yo lo he visto que los ponen tipo chevrón en interiores. Sí, sí, se ve precioso. Es hermoso, sí. Igual ese ladrillo también uno puede pintarlo, ¿ya? Que el ladrillo no solamente tiene que usarlo como con el color... Este... El tabacota. No, también se puede usar pintado. De hecho, me encanta este look como de ladrillo tipo albayalde. Como que se ve un poco el color de base, pero blanco encima. Cuanto que queda súper lindo, como que le dan mucha textura a los espacios. Bueno, así que el ladrillo también hay que considerarlo como una opción. Ya no lo vean como... Como algo como de menor calidad. Bueno, ¿tu casa es...? Mi casa es de ladrillo. De hecho, y a mí a veces a veces me... No, no sé si harta gente. Pero algunas veces me dicen así como... Oye, pero ¿por qué no...? No has estucado, no has alisado. A mí me gusta el ladrillo y me gusta demostrar que el ladrillo se puede ver bien. Sí. Lo que pasa es que también muchas veces vemos como casas mal decoradas con ladrillo a la vista. Claro, que bueno, que muchas veces el ladrillo lo pintaban así como muy feo también. Y obviamente queda mal decorado y pintado feo. Entonces que sí, hay opciones. Yo también siempre he estado así como fue el amigo del ladrillo. Sí, que el ladrillo tiene la culpa. El ladrillo no tiene la culpa, amiga. El ladrillo tiene la culpa de que decoremos la casa. Oye, otro revestimiento es la madera. Me encanta la madera. Que creo que este es uno de los revestimientos más... Como que a la gente más le gusta y más calidez transmite. Ahora, me pasa mucho con el tema de la madera que hay personas que hacen cabañas de madera y dejan toda la cabaña llena de madera con color madera. Todo barnizado, todo barnizado. Todo barnizado. El barnizado marino. Sí, el barniz marino en las paredes, en el techo, en las vigas a la vista y el piso también. Un piso rotante que sea del mismo color. Que se vea todo, todo. Todo de madera. Todo de madera. No, es que eso no. Eso es amiga. Amiga, eso no. Eso no. La madera sí se puede pintar. Y personas que dicen, pucha, ¿por qué no podemos pintar la madera? ¿Por qué? Porque hay que pintarla. Si se la puede pintar. Ahora, sí se pueden dar algunos revestimientos, algunas alusiones a madera y que se vean bonitas y que no necesariamente sean pintadas. Pero en ese caso también se puede utilizar como un muro de foco de tensión. Sí. De hecho, yo he visto que hay gente que lo pone como falso nomás. Sí. Un poco con la madera ahí encima en una casa que es de ladrillo y le puedes poner madera encima. La puedes pintar. Incluso hay tintes o stain que uno le puede dar tonos. Como por ejemplo, si uno quiere que igual se vea un poco la veta. Pero no necesariamente que se vea como color madera. Madera. ¿Ya? Hay stain de colores que en el fondo lo que hacen es como que la van pintando. Y otra técnica que me gusta mucho con la madera es darle una agua. Agua. La agua, ¿eh? Que en el fondo es diluir la pintura. Mitad pintura con mitad agua. Ya, y lo aplicas con un rodillo igual. ¿Ya? Y lo que hace es que en el fondo te va a dejar entrever la veta de la madera. Mira, risa de que en la construcción le dice lechada. Lechada. Me gusta más agua. No, y la lechada también le dicen a los mijos cuando le echan así como encima. ¿Cómo encima nomás? ¿Para pulirla después? No, que le echa como encima para el... Ah, no, eso se llama chocreteado. Ya. Otra alternativa es la melamina. Ya, y yo estoy... Impacta a mil con la cantidad de usos que tiene la melamina. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo un panel de melamina que hice para poder ocultar por debajo todos los cables del televisor. Que hoy en día mi televisor de frame tiene un puro cable, pero antes tenía 50.000 cables cuando saqué. Yo cuando saqué mi panel quedé sorprendido. sorprendido, como que, oye, la cantidad de cable y cosas que tenía. La verdad es solo uno. Pero la cosa es que la melamina también sirve como revestimiento interior y la gracia que tiene la melamina es que hay un montón de diseños que uno puede ocupar. De hecho yo me acuerdo mucho de que las oficinas antiguas son harto como revestimiento de madera, ¿cierto? Para poder forrar la... Es que hacían ese revestimiento de madera como no chocolate, pero era como aire de todo. Era de todo. Pero sí, le daba como una sensación un poquito más como... Pues en general los bufetes de abogados tenían este revestimiento. Claro, sí. Es un look muy tradicional. Muy tradicional. Demasiado tradicional. Pero sabes que me gusta mucho lo que está haciendo la Catherine Rajal con la melamina cuando hace revestimientos. Creo que se ve tan lindo y logra... Además que no solamente es solo un revestimiento, o sea, solo un tipo de melamina sino que utiliza varios tipos de melamina. ¿En serio no ha visto eso? ¿Con varios tipos de melamina? Sí, sí, podría ser. O sea, no la Catherine, sino que yo lo he visto así como en otras personas, pero cuando lo hacen como distintos tipos de melamina de revestimiento, se ve súper bien. Además que también es muy lavable, te da otra textura, te da otra sensación. Creo que la melamina... Sí. Es una muy buena opción. Lo que pasa es que se ocupa más bien como para muebles, generalmente. Sí. ¿Cierto? Pero sirve también como... Es que yo creo que también estaba antiguo que la melamina se pensaba que era solamente lisa y que era para muebles de cocina. Pero es que ahora hay una cantidad enorme de texturas de melamina, melaminas que parecen mármol como la tuya. Entonces, en verdad, como que ha cambiado el mercado de melaminas y cómo se ven las texturas. Y yo creo que también va... Depende mucho también del tipo de... como de la necesidad que se ha generado. Porque la melamina estaba supuesta creada. Era como casi como... Ay, tenés melamina. Melamina como ordinario. Pero es que también la melamina blanca, yo creo que... O la melamina así como haya. No, yo creo que la haya es el que más... Le ha hecho flaco favor a la melamina. Sí. Yo creo que eso es que ha sido peor. En verdad, el mercado. No, porque no le digamos que la haya... El haya haya sido el problema. Sino que el mercado ha hecho que... El retail que ha vendido tanto... Pero alguien decide que la gente quiere comprar esto. Es como el chocolate. Es como la melamina color chocolate. Que en algún momento la gente decía... Uy, qué... Uy, qué fácil. Chocolate. Y después como le dieron... Chocolate, chocolate, chocolate. Y ahora es como... Uy, eso es como melamina oscura. Y eso es como... Eso es un color de madera que no existe. No. No hay madera de ese color. O sea, quizás sí. Por ejemplo, un hogar. Pero es que no. Lo que pasa es que... No llega tan oscuro. Eso. No hay ninguna madera que llegue a ese color. Ya en general como yo creo que estos colores que se ven así como muy artificiales, muy inventados. No son colores de la naturaleza. No hay madera. No hay ningún árbol que tú lo abres y por dentro se da chocolate. Ni el árbol del chocolate. Bueno, y además que la melamina igual se utiliza apto como para poder hacer estos revestimientos. Si no quieres ver todo el ladrillo, quizás puedes poner cosas con ladrillo y otras partes con melamina que también es una súper buena opción. Sí. Como tú. Bueno. Oye, otro revestimiento es el hormigón. Sí. Que yo creo que aquí ya este es un poquito más caro. Sí. El hormigón. Bueno, melamina también hay tipo hormigón. Así como que... Ah, claro. Tipo el mural o tipo hormigón. O sea, por ejemplo, uno puede encontrar papel mural de cualquiera de estos revestimientos. Que parezcan cualquiera de estas cosas, ¿ya? Así que... Pero para qué... Ya hablamos... Y es un capítulo para ver el mural. Así que... Pero bueno. Pero hablamos de lo real. De lo real. De lo hormigón. El hormigón igual es caro porque además que poder tratar de tenerlo que se vea bien, que se vea lucido, o sea, que se vea liso, es difícil. Bueno, muchas veces es más fácil poder hacerlo cuando se está haciendo la construcción de la casa y se sabe que se va a dejar se va a dejar así sin nada. Se va a quedar así tapadito. Entonces, el conductor se tiene que dar la lata de que quede bien, que esa parte quede lisa, que no quede sin problema, que quede perfecto. Bueno, no sé si tan perfecto, pero que quede como... Claro, porque la construcción, digámoslo, o sea, es de lo feo. Pero yo me asombré una vez decoramos un departamento que tenía una pared que era todo de hormigón. Pero estaba perfecto. Ahora yo pensaba, el nivel de retoque que habrán tenido que darles a ese hormigón para que se vea así, porque el hormigón tú sacas en los moldes y es muy lejano a la perfección. Sí, y de hecho, bueno, hay personas que, hay arquitectos que lo hacen y lo dejan así como... Más en bruto. Que se note más en bruto y que se note también la diferencia de hormigón, porque también el hormigón no todo siempre es el mismo color, porque las partidas son distintas. Entonces, cuando hace la... Por eso también está el CYBER siempre... Se mete un melón. Para este tipo de cosas porque te venden como camionadas. Entonces, según la camionada es lo que te va a dar el color de... Porque tienen... Se preparan distinto. No siempre te va a quedar porque le echas un poquito más de agua, le echas un poquito más de arena, bla, bla, bla. Entonces, se van teniendo tonalidades distintas. Entonces, bueno, yo creo que en el hormigón en general como revestimiento o como terminación hay que darse cuenta. Si uno lo quiere liso, perfecto, que te va a costar. O si tienes esta otra como mea imperfección que yo creo que igual es lindo. Ahora también me den una cosa que es como un microcemento que se puede ocupar como revestimiento y que después uno lo aplica y como en una muralla como sin nada. Por ejemplo, puede aplicar eso que se aplica como con un platacho, ¿cierto? Y igual tiene su técnica. Entonces, hay que saber. De hecho, incluso yo he visto en unos videos donde le echan el cemento así como este microcemento y después le ponen unos moldes de mentira para que se vea así como que como que este fue un muro de hormigón armado y nada, pues mentira. Le ponen ahí los moldes encima para que te quede como la marca, que así te queda la marca del hormigón como que fueran, como que, ¿has visto cuando le ponen los típicos que tienen como unos circulitos? Ah, ya, y que esa fue la por el molde. Por el molde, exacto. Entonces, le hacen el molde falso para que parezca que fuera así, no, esta cuestión fue hecha en obra y no fue un arreglado después. Y otro revestimiento más es la piedra, ¿ya? Y yo creo que la piedra es linda, pero hay que saber usarla. Hay que saber usarla, ¿ya? Porque hay piedra y piedra. Hay casos muy puntuales donde yo diría amiga, dale. Y a la gran piedra yo le diría no, 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 pero es caro. Ya, lo otro es que la instalación no es fácil para que la piedra quede bien, ¿ya? Y tiene que, primero yo recomiendo que sea como tipo piedra laja, ¿ya? Estas piedras que se ven como más, eh, que una piedra de verdad. o sea, claro, que sea una piedra bonita, no que sea un, no sea un... Sí, no una cerámica que parezca piedra porque eso, por favor, amiga, se digna. Ay, es que hay algunas que son tan feas, me cargan, esas que son como que parecieron que fuera como mármol chiquitito como listones. Sí. Pero, sí, yo encuentro peor aún la cerámica que parece piedra. Sí. ¿Cachai? ¿Has visto que como que tiene un impreso, es un impreso, es un impreso, ¿cierto? Que parece una piedra y no, no, Es más encima que termina la cerámica porque es cerámica porque además que termina termina como con una especie de borde y después viene el frague, eso se nota. Sí, es muy falso. Siempre tiene frague. Es muy falso. Claro, entonces la piedra de verdad se ve bonita, de hecho, la, me acuerdo mucho de la Emilie Gerson tenía una chimenea de piedra y después lo que le hizo fue un, la, como que rellenó el espacio que va entre cada piedra con más cemento, como que le quedaba como una, como un frague de cemento muy grueso que le daba un look como, como bien, mucho más rústico y hacía que la piedra se viera como un poco más disminuida. Entonces, hay otras maneras de poder instalar la piedra para que sea bonito, hay, hay que usarla, yo creo que siempre en casos como muy puntuales, no es como, por ejemplo, va a decir, voy a revestir toda la, toda la caja de piedra. Es que hay personas que se van al porcino. Sí. Entonces, dicen, ya sabes que vamos a poner piedra y vamos a poner piedra en el muro más largo que tengamos donde se note más la piedra y una piedra bien oscura. Entonces, al final, cuando uno entra, parece que entra en una cueva, se ve horrible. No, y claro, yo creo que en general como poner mucho termina siendo como demasiado invasivo. Ahora, un buen dato, por ejemplo, si quieren conseguir piedras Sandone muy barato es en Pelequén. En los artesanos de piedra de Pelequén que venden, que están en la carretera, venden a muy buenos precios. De hecho, ¿sabes que una vez mi cuñado vino a Santiago y después se fue de vuelta a Concepción en auto y pasó a Pelequén, compró piedra y se fue con el auto cargado de piedra, decía que el auto iba agachado. Yo debo reconocer que yo también compré piedras en algún momento, sí, yo en la casa que tuve y yo perdí, siempre cuento en la casa que tuve y yo perdí, ya, bueno, pero es esa. Yo en la entrada pero fue para piso, compré piedra laja, la compré en Chicureo porque estaba más barata allá. Ya. Era una cantera así de la vida, así que ya para allá. Y yo tenía un Hyundai Kets chiquitito, un auto de estos enanos. Claro. Y la metí atrás, no sé cuántas cúbicas, pero el auto también iba tocando el piso, te juro. Porque además que igual los autos no podéis ponerle piedra porque tiene una cantidad de kilos que soporta. La piedra pesa mucho. Sí, y no, fue del terror, fue del terror, no lo haría de nuevo. De hecho, me pasó que yo quería, en el campo, quería como hacer una rocalla, ¿ya? Y hay varias piedras dando vueltas por allá y yo de repente dije, ah, mira, mi papá hace una piedra y dije, ¿de qué? Porque estaba de un hoyo que hicieron una excavación. Y yo dije, ah, mira, voy a llevar esta. Era imposible de moverla y no era tan grande. Juro que había sido, no sé, como de 50 centímetros. Pero era imposible de moverla. Es como que tienen que ser entre muchas personas para poder acarrearla porque es demasiado pesada. Entonces, la piedra también tiene ese tema. Es como que en el fondo es algo caro. Entonces, tienes que estar así, pero ultra convencido de que es la mejor opción y que no hay otra opción para ese espacio porque después, si te arrepientes, vas a sacar eso. Y también, que ojalá que sea un espacio reducido porque poner un muro completo de piedra hace que, porque la piedra es súper imponente. Es como un material que además que como es, se nota mucho la textura, entonces, no lo vas a pintar la piedra tampoco, por algo también no estás poniendo piedra. Entonces, poner un muro completo de piedra o quizá un muro pequeño, pero aún así, que no te dé esa finalidad que se vea como más, ¿cómo decirlo? Que se vea menos... Más piedra y legada. Más piedra y legada que se vea menos chavacano. Sí. Sí, yo creo que es como, súper, súper sutil cuál es la diferencia. Por ejemplo, en una chimenea no tengo ningún problema y ponle piedra. Claro. Y cuando las chimeneas funcionan bien con eso. Ahora, otro revestimiento de piedra que me gusta mucho es cuando ponen mármol, ¿ya? Sobre todo como salpicadero de mármol en la cocina, hay una tendencia fuerte de ocupar como planchas grandes, ¿ya? Así como de dos metros por un metro en una plancha así y que revista toda una pared. Ay, don Rodrigo está aquí con las dos vivas. Ay, pero es que me... Me pasó lo de los abuelitos, me atragaste con saliva. Eres una soa. Oye, otro revestimiento de la martelina. ¿Cuál es la martelina, Donaldo? La martelina es esa como como piedrita. Es una cosa que yo de verdad me pregunto, digo, ¿quién se le ocurrió poner esta cosa? Porque, o sea, no, si yo entiendo por qué la ponen, ¿ya? Porque es fácil, linda. Es fácil, porque además que se tiene como con una... O sea, tú la puedes tirar como con una espátula porque se pone... Es como una especie de pintura con yeso que viene con unas piedritas como de... como unas piedritas de... como de cuarzo. Claro. Entonces, genera una textura como un gravillado, como una especie de... textura con piedritas. Pero, el problema es que si uno los pone como en los muros, que muchas veces yo lo he visto en casas, que le ponen estos como en el exterior, ponen este tipo de revestimiento de martelina, después tú te... Cuando tú te... No sé, pues llegáis más o menos, tú te apoyáis, que es como marca. O anda a caerte para atrás y anda a apoyarte al muro. Claro. O el dolor, pero te lo encargo. Sí. Se ocupa harto en revestimientos de fachada, ¿ya? Y es por lo mismo, porque en el fondo es como rapidito de instalar. Incluso hay martelinas de color. Sí. Como que después ni siquiera tienen que pintar. Como que aplican ahí con la cuestión y te... No, chicotear es cuando le tiran el cemento. ¿Cómo se llama cuando...? Bueno, aplica la martelina, ya entonces revisten todas las paredes, pero... Sí, a mí no me gusta tampoco. A mí no me gusta. Bueno, obviamente la gente lo hace porque de esa forma... Muchas casas aquí en Chile, muchas casas de estructura liviana, para que se vean como que son de hormigón, le aplican martelina. Ah, claro. Porque se ve como de hormigón. Sí, yo también lo he visto. Sí. Sí, la forra con eso la forra con eso, listo. Además que como que te genera esta capa como medio impermeabilizante, entonces, ah, no importa que se moje total la cuestión ahí hasta con martelina. Ahora, igual, ¿sabes qué? Yo lo que he visto también en ese tipo de construcciones, que después lo que lo evidencia la martelina, y que no es que le ponen una casa de hormigón, es porque después a veces los tabiques en los uniones, las uniones, ¿cierto? Se empiezan a quebrajear ahí. Se empiezan a quebrajear ahí. Y ahí ya, ahí ya no te funciona. Ahora, igual, en la martelina, sí, que por general lo he visto ahí o en casas de madera, o sea, perdón, en casas de ladrillo, que no quieren que se vean como de ladrillo, le aplica la martelina. Y se aplica como con una pistola como a presión, entonces los tipos estos son como las pinturas cuando ya, estos tipos lo hacen lo mismo, pero le aplica la cuestión ahí y te queda maravilloso. Es como usar un compresor. Es como usar como un compresor. Sí. Pero, no, 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 yo ahí prefiero otro tipo de la martelina. Incluso, si es que es de, si es de una casa que es de material ligero, el siding, yo, maravilloso siding. Siding, demolé, plástico, total, no, y ahora en siding también hay desvíos de cemento, que es mucho mejor que los de plástico. También hay de plástico, el problema de los de plástico es que se empiezan a revirar, se empiezan a roblar, se van deformando por el suave. Sí, en cambio, el desvíos de cemento resiste todo. Es como este piso, yo no sé si la Silvia me va a odiar, pero ese piso de ese como deck de PC o lo que lo tanto. Pero también hay deck de fibrocemento que ese sí es súper... Porque se te dobla con el sol. Pasa, es natural que pase. Igual si es plástico y además que el de plástico se calienta, pero se calienta. Otro revestimiento también es que les quiero mostrar, es uno que a mí me tiene muy rayado, que en Chile no se ocupa tanto y que yo quiero tratar de que más gente enganche porque es maravilloso, es tablero listón. Que básicamente se ponen unas molduras a cierto nivel en la pared y luego se arma como una estructura hacia abajo con maderita, ¿ya? Que se puede usar con pino, con MDF también y después esto se pinta. De hecho nosotros en nuestra sala de reuniones de nuestra oficina vamos a poner el tablero listón y va a quedar maravilloso. Yo vi esa solución en un baño de una chica en la cuenta esta que es Fast Studios que hizo un baño y le puso ese tablero listón que se ve tan lindo y me encanta. Es muy gringo, sí. Es muy gringo. Sí. Lo que pasa es que es una solución para poder agregarle como un toque arquitectónico a espacios que no tienen nada. Que son bien simplos. Sin asunto. Son bien sin asunto. Pero lo que pasa es que las casas gringas en general son bien sin asunto porque en el fondo cuando no tienes como cuando toda la casa está bique nomás no hay mucho detalle arquitectónico que se luzca. Entonces poner este tipo de cosas ayudan a que como que esto es poder elevar un espacio. Ya, entonces la moldura. Ahora, ¿sabes que yo me acuerdo mucho que ¿sabes donde lo vi también? en Punta Arena. Sí, en Punta Arena. Es que tiene como una onda de más. Bueno, en Punta Arena ellos tienen igual pura influencia extranjera. Sí. Porque yo creo que con todos los barcos y cosas que llegan afuera antes cuando todos tenían que cruzar por el estrecho pasaban muchos barcos y todos que venían como de las de las Europa. De las Europa. En Punta Arena tenían acceso a cosas antes que en Santiago. Los de Punta Arena ahí son descendientes de los europeos pues no como uno. Bueno, eso antes de que estuviera el canal de... De Panamá. De Panamá. Porque el canal de Panamá embarró todo ahí en el comercio de Punta Arena. No te lo conocía ayer en las vacaciones te lo conocí del aire pero te lo conocía. No, Rodrigo, eso no cuenta. No, yo también me dije que es el canal de Panamá. Ah, claro. Y yo hice así como hoy si yo conozco Panamá en el encuentro. Hay personas que dicen eso. Sí, bueno. Mira, puedes marcarlo en tu mapa de pins de que estuviste ahí en Panamá. No tengo. No tengo. Oye, otro revestimiento es las muerturas. Ah, precioso. Que es muy parecido a Tablero Listón. Es que, es muy similar a Tablero Listón pero esto va a ser. Es más... Claro, Tablero Listón es más gringo y esto es más... Es más victoriano. Es más victoriano. Exacto. Es victoriano. Este es más María Antoine. Sí. Claro. Es molduras. Descantan las molduras. Además que las molduras nosotros hemos hecho molduras como cuadritos de molduras semejando el Tablero Listón pero solo con molduras y también se ve bonito. Se cambia heavy. Además que ahora actualmente antiguamente las molduras de los techos y todas esas casas antiguas eran de yeso. Heavy difícil. Porque era era toda una técnica el yeso los tipos de yeso eran era baptista. Nuestra oficina nueva tenía puras molduras preciosas de yeso pero estaban bien hechas sí hechas bolsas estaban bien destruidas entonces finalmente decidimos mantener el cielo falso porque cuando sacaron el cielo falso pudimos ver todo lo que había arriba y había por ejemplo unos rosetones de yeso también las molduras de yeso puro yeso pero cambiar eso primero es imposible había que cambiarlas todas entonces era como además que claro hay que cambiar los yesistas son artistas prácticamente los que hacen este tipo de trabajo entonces bueno actualmente han de encontrar un yesista que te repare eso actualmente podemos encontrar molduras de poliestireno expandido o Blumaditz que es la marca en Chile poliestireno expandido es mucho más fácil es mucho más fácil mucho más rápido mucho más todo llega lo compra fácil de instalar cualquiera lo puede instalar después lo pintas encima y chao ocupas ahí la técnica de Donaldo para las uniones con silicona pintable por supuesto yo soy embajador de la silicona pintable carajo para imperfecciones te va a quedar una bonita terminación y chao la pinta ahí encima precioso precioso bueno y en que caso tu recomendarías ocupar las molduras yo creo que cuando uno quiere dar un look un poco más más tradicional que podría funcionar bien en muros las molduras también pueden generar como esta esta visión son un poco más más como de como tradicional como estas como ventanas que se pueden hacer con molduras si ayuda mucho como darle carácter a espacios sin azul si por ejemplo también esto de poner como la mitad pintado nosotros hicimos una casa pusimos moldura como a mitad de como a un metro un metro diez más o menos de altura y después arriba pusimos papel mural y abajo pintado o fue al revés pero no me acuerdo pero se ve súper bonito entonces si te da como un carácter distinto a un espacio que es como exacto si es muy parecido a leer listón claro es una muy buena alternativa como para sobre todo yo creo que en general en muros cuando tienes muros grandes sin ventanas es muy buena idea poder revestir esto porque se alcanza a apreciar bien el patrón que se produce por la repetición de las molduras si estás pensando en repetición de moldura porque si no después es la moldura abajo que es como un listón claro pero es que yo creo que es un ambiente de abrir el listón pero cuando hablamos de moldura yo me refiero como por ejemplo cuando uno arma como cuadritos con moldura si pero por ejemplo podemos hacer esto con la moldura que es abajo que no es de abrir el listón sino que solamente el color abajo y la pintura arriba o bla 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 también también te da como en un listado claro en ese caso yo recomendaría más bien aplicarlo en toda una habitación ya no solo en una pared porque si no se ve súper extraño y sea solo un muro mientras que el otro que es como molduras así como ventanita en un muro eso podría funcionar bien en un muro y eso sería todo por el tema de esta semana sobre los revestimientos de muro pero vamos ahora a nuestra sección favorita metinca esta semana yo le di metinca los cactus en jardines de exterior son tan lindos los cactus me gustan mucho los cactus y las suculentas pero especialmente los de tamaño grande si sabes que he visto uno que parece como lechuga si bueno tú que tanto lo viste en México allá le gustan harto te gustan harto bueno en el Caribe te gustan otras plantas pero igual hay harta que son como de como más más ad hoc por ejemplo a Santiago que podría funcionar que sería como una cosa más seca con puros cactus y ahí entre medio así como hormigón entre medio y se ve bonito o las rocallas también con cactus y piedra que es bonito si se ve bonito yo me acuerdo que Juan Grimm hizo una vez una cosa muy parecida en los vilos porque los vilos igual seco entonces es que se ve tan bonito y es que la gente piensa que el pasto es la única opción el pasto o las plantas que necesitan mucha agua en la zona central de verdad no podemos tener ese tipo de jardines buscar cosas de poca agua si habría que buscar cosas de poca agua si a mi me tinca los árboles en interiores que lindo nosotros hemos ocupado algunos pero me gustaría poder ocupar más ya nosotros hemos ocupado por ejemplo olivos kumquat naranjo también pero por ejemplo hay otras opciones también de árboles limoneros también hemos gustado si tienen que ser siempre árboles perennes porque por ejemplo me gustaría me encanta como hacer un árbol japónico pero después en el invierno había ahí una rama pará en la realidad una rama pará no es más olvidalo por ejemplo si lo dejas adentro adentro se te va a hacer un heavy o un liquidamba también pero hay ciertos árboles que se dan bien en interiores por ejemplo si uno los pone muy cerca de una ventana en lugares como bien soleados porque en general los árboles como que necesitan mucha exposición al sol pero si uno por ejemplo tiene no sé un departamento de orientación norte que le llega todo el día al sol entonces esas ventanas que están hacia el norte uno perfectamente podría poner ahí algún arbolito ¿cierto? incluso los frutales incluso se pueden dar ahí los cítricos por ejemplo los cítricos un limonero para hacerse su pisco todos los días o en la terraza también y no necesariamente tiene que ser en casa así también puede ser en departamento estamos de hecho podría ser todas estas cosas son como para departamento estos árboles que hemos utilizado los hemos utilizado en departamento así que los olivos me dan como un poquito de miedo porque son como muy grandes la raíz pero sabes que yo vi en un programa que trasladaban unos olivos gigantes para como en una persona que quería un jardín mediterráneo en el norte de Inglaterra era imposible y sabes que el olivo resiste de hecho nosotros tenemos en la montaña tenemos olivos ¿en serio? no han crecido nada comparado con los de árbol no han crecido nada pero están ahí han aguantado la nieve y todo ha perrado ahí ahora allá no cae un metro de nieve cae nieve pero un poco un poco entonces aguantan mira no así me gustaría ocupar más árbol interior y ojalá que la gente se atreva también hace como dos años pensé que los olivos estaban súper de moda así como el interiorismo pero como que dejaron de ser además que el olivo está carísimo carísimo de hecho había encontrado unas cosas que decías como que es el olivo el nuevo ficulirata el fico es elástico va a ser el fico el fico es elástico pero lo que sí basta el comer no va a pasar no va a pasar lo que sí es que el olivo en general yo lo he visto es un caro y chico entonces como que me gusta que se ve un árbol ya crecido que se vea que es un olivo porque no que se ve un palo parado porque hay unos olivos baratos que los venden en la de la casita pero son un palo parado no y se demoran eternamente en crecer por eso mismo por eso mismo mientras más grandes son más caros porque se demoran muchísimo en crecer encuentro que un cuate es bonito es bonito yo lo he visto en entradas de casa en el interior también lo hemos utilizado y es bonito bonito me gusta me gusta me gusta oye y ahora vamos a la sección favorita de todos los decoamigos amiga no y esta semana le iremos full y completamente amiga no a los revestimientos 3D no va a pasar no amiga no eso ya no se puso de moda y no ya no se puso y ya no fue necesario para qué para qué hacernos daño con el revestimiento 3D que más encima ni siquiera puedes ponerle un cuadro no puedes poner nada encima ni siquiera lo podéis pintar nada no es como tan ahí claro sí o sea dimos varias otras opciones por ejemplo las molduras que podría ser una buena opción pero un revestimiento 3D no necesitamos tener la cabeza de los supersónicos en la vida real yo siento que las tendencias en decoración van más bien como que revisitan el pasado que proyectar hacia el futuro ya como que es muy raro que se ponga de moda alguna cosa así como muy futurista ya a menos que pasara no sé como lo que pasó en los años 50 cuando estaba en plena la guerra o sea no la guerra espacial la carrera espacial la guerra espacial la guerra fría en ese momento en el momento de la guerra de la galaxia cuando estábamos peleando contra el imperio ahí en este tiempo ahí sí pero tendría que pasar algo así no sé que tuviéramos un encuentro con el extraterrestre algo así ni siquiera como para que se pusiera de moda algo así como que apuntes al futuro y que en el fondo eso se convierta como un objeto de deseo además que ya lo aplicarán los chinos entonces cuando ya cuando ya hay cuestiones como revestimientos chinos que te hace no es como ese revestimiento chino que parece como 3D también lo parece como el ladrillo el ladrillo pero bien que se ve bien plástico bien brillante no también amiga no eso también un revestimiento 3D así que no amiga yo que tú primero lo pienso y luego ya digo ¿cuál sería una amiga así? obviamente el papel mural el papel mural yo creo que el papel mural te da para mucho además que puedes poner el patrón que tú quieras puedes poner la textura que tú quieras el dibujo que tú quieras yo hice en mi casa uno yo hice en mi casa un dibujo que yo quería puse unas flores gigantes ahí muy casa de las flores ahí en mi habitación ya pero yo creo que es una muy buena opción ahora si alguien quiere como dar este efecto 3D hay algunos papeles murales que tienen como juegos de luces y sombras y que dan el efecto de volumen por ejemplo yo he visto uno que lo encuentro muy bonito que parece que fuera como un capitoné ya y tú puedes poner toda una muralla por ejemplo de capitoné como que fuera así como de tela capitoné y como pero es son luces y sombras que dan el efecto ya estoy dando una opción para la gente que le gusta es que estaba viendo la tela capitoné y dije como que me parece mucha historia en mi cabeza y en algún momento dije va a parecer motel así que a pitoné rojo así va a parecer motel claro ay esto es límite cierto don rodrigo siempre se va a pensar en lo peor ay si perdón y bueno chicos sería todo por el capítulo de hoy espero que les haya gustado y se hayan reído con nosotros con este reencuerto don rodrigo está de vuelta en su país Es que Chile se hizo tan chico Y como siempre Si ganan un tapete Y suscríbanse Para recibir las notificaciones todas las semanas En Spotify, Apple Podcast, iVox Donde están todos nuestros capítulos Y Youtube también Y además pueden escribirnos para poder nosotros leer sus comentarios Si, queremos saber Que opinan, que cosas les gustaría más Que habláramos, que otros temas les interesaría Déjenos sus comentarios Y si ustedes son los del 3D Si se siente personalmente atacado Créanme que no es como No es nuestra intención No, no queremos ser que Cada uno elige lo que pone en su casa Esto es nuestra misión Si, de gustos colores Después yo te puedo decir, amiga, no Nos vemos Chau